Moldavia expulsará a 45 empleados de la embajada rusa. La decisión fue tomada por las acciones inamistosas rusas y sus intentos de desestabilizar la situación en el país según el gobierno moldavo. Entre los expulsados hay diplomáticos y personal técnico por sospechas de espionaje. Moldavia pretende equiparar el número de trabajadores en la embajada rusa a los que tienen la legación moldava en Moscú. 10 diplomáticos y 15 técnicos. El Ministerio de Exteriores destacó que considera absolutamente inaceptable cualquier acción de espionaje en gerencia extranjera en los asuntos internos de la República de Moldavia. Que representan un desafío directo a la soberanía y seguridad nacional de nuestro Estado.